¿Cómo funcionan los trabajadores con paquetes de office? Unos 35-40. Estos paquetes de office de 2003 en este año termina la licencia con lo cual había dos caminos para poder continuar trabajando por parte del Ayuntamiento de Novelda que es realizar una inversión en la renovación de esos paquetes office de trabajo, de administración, de bases de datos, etc. O por otro lado abrirnos al software libre con open office y empezar a trabajar con este nuevo modelo. Hace dos meses empezamos a ver y a trabajar con el Departamento de Cultura como, por así decirlo, experimento de funcionamiento para observar cómo se implementaban este software libre y por tanto gratuito en el funcionamiento del Ayuntamiento e ir resolviendo los problemas que pudieran surgir y poder también aplicar métodos de solución a las problemáticas o los problemas que se pudieran estar dando. Una vez visto el procedimiento, viendo que funciona correctamente y que podemos solventar los problemas que pueden ir surgiendo en cada momento, hemos encaminado el trabajo hacia el cambio de todos los paquetes de office 2003 que expira la licencia en este mismo año para cambiarlos a software libre, sobre todo utilizando open office que es el que hemos observado que atiende mejor a las necesidades del Ayuntamiento. Con esto el Ayuntamiento evitará tener que comprar y por tanto ahorrará en torno a 45.000 euros en licencias de los paquetes de office, los típicos procesadores de texto, bases de datos y tablas para realizar el trabajo que se lleva a cabo en el Ayuntamiento y nos abre por tanto a un nuevo entorno de funcionamiento en que estamos, como ya hemos dicho, durante un tiempo hemos utilizado de Conejillo de Indias el Departamento de Cultura para poder conocer el funcionamiento y poder aplicarlo correctamente y ahora estamos ya trabajando en renovar todas las dependencias donde los paquetes y las licencias finalizan con el objetivo de implantar el software libre y funcionar con open office. Eso, como ya digo, nos va a evitar que en este año tengamos que desembolsar en torno a 45.000 euros para tener las licencias oportunas de trabajo. Respecto a las licencias de 2007, de office 2007, todavía están en vigor, por tanto vamos a seguir utilizándolas, son en torno a 30-35 y el objetivo es que en un futuro cuando esas licencias finalicen todos aquellos que están trabajando con las mismas pasen también a funcionar con el software libre y con open office. Con ello, como ya digo, estamos produciendo un ahorro, estamos implementando recursos libres que están a disposición de todos y estamos, por tanto, siendo más eficientes en la gestión de las nuevas tecnologías y, en este caso, de los medios que utilizan los funcionarios del ayuntamiento para trabajar y prestar su servicio de la mejor manera posible.